La idea era, entre otros, reforestar este árbol y volver a usar los conocimientos ancestrales a la vez para seguridad alimentaria, para que la gente pueda comer esas semillas nutritivas, pero a la vez también para transformarlo y darles alternativas económicas a la población vendiendo productos que se saquen del Guaymar. Y que se riegue este cuento del árbol de Guaymar a toda la gente, adultos y menores, para que cuidemos, para que tengamos buenos hábitos alimentarios para más adelante. Este palito, aquí no se lo ve, presta bastante beneficio. Uno se come la frutica, la cocina, se la come uno, se hacen alimentos. El ganado también se come la hoja y es una ayuda para nosotros.